¡Hola a todos! Aquí Caslar habla, bienvenidos una vez más a Borderland, estamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior, después de que fuéramos a hablar con Baja Y conseguir nuevas misiones, tenemos un total de 4 misiones creo, vamos a echar un vistazo Tenemos, no, tenemos 3 porque una de ellas era hablar con el tipo este Y tenemos puntos para dar, tenemos puntos para dar las habilidades Tenemos concentración, bueno, esto ya lo tenemos activado, ya no le podemos dar más puntos, ¿vale? Concentración, precisión aumentada con todos los tipos de armas Calibre, causa más daño con los sniper elite, sniper elite se iba a decir, sniper rifles Golpe veloz aumenta el daño y la velocidad de movimiento de Bloodwing Pasada, cuando Bloodwing ataca, los enemigos sueltan más dinero, munición y objetos de curación Letal, aumenta el daño de los golpes críticos Y loco por las armas, cuando usas pistols, más conocido como pistolas, gracias Existe la posibilidad de que dispares 2 tiros cada vez que aprietes el gatillo en lugar de 1 Pues a ver, yo tengo pensado llegar hasta aquí, ¿vale? Aumenta el número de objetivos a los que pueda atacar Bloodwing antes de volver Entonces voy a hacer primero el de pícaro, ¿vale? El árbol de pícaro y luego ya si me sobra o si quiero... Me parece interesante alguno de los demás, pues puedo darle algún puntito Pero lo principal es lo que quiero hacer aquí Así es que vamos a aumentar la velocidad y el daño de Bloodwing Vamos a dar un puntito, podemos darle un máximo de 5 puntitos Voy a darle uno a cada uno, ¿vale? Uno a este y uno a este De aquí por delante vamos a utilizarlo bastante más Fuck, tío Que asco dais, de verdad Dais mucho asco Fuera Fuera ¿Subes? Fuera ¿Más? ¿Alguien más? ¿Quiere subir? ¿Quiere subir al carro? ¿Alguien más? ¿De verdad? ¿No? Estáis a tiempo, ¿eh? Vale, yo tengo que ir por aquí Venga, va Es que lo malo de que mates a uno es que luego vienen... Fuá Luego vienen un montonazo No he salido de la partida Estoy grabando seguido del capítulo anterior Por lo que puede que... ¿Veis más cosas? Por lo que puede que... Muchos enemigos que estén muertos No aparezcan, ¿vale? Como pueden ser estos... Estos Skag Que los que han salido es porque no estaban muertos antes También cuando pasa el tiempo Ellos van apareciendo Pero, vamos, ya os digo que... Que no le ha dado mucho tiempo a... A que aparezcan ¿Qué tengo por aquí? Grabador ¿Por qué están aquí? Es evidente que llevan mucho tiempo A la interperie ¿Otra misión más? ¿De verdad? Encuentra dos grabaciones O dos grabadores de datos Más en el Skaggalley Has descubierto un maltrecho grabador De datos en poder de los bandidos Los datos son galamatías inútil Pero puede que haya otros grabadores parecidos en el Skaggalley Busca más y llévalos al planeta de recompensas de Firestone Bien ¿Qué dices, compañero? No te entiendo Vale, por ahí veo uno Escupidor Pero... Escupidor Lo escupidor Escupen Van a venir, ¿verdad? Van a venir Pero tengo una armita buena De algún sitio Eso voy a decir De algún sitio tienen que aparecer Madre de amor hermoso Pues no... Pues no tengo que gastar munición ¿Eh? Apenas Joder ¿De verdad? ¿Qué? Escupidor Escupidor fuera Por una simple razón De que me gusta mucho Buena, ¿eh? ¿A cuánto quito? Ah, quiero un poquito por el cuerpo Por el cuerpo ahora Por una simple razón Que me gusta Las ametralladoras Es que tienes por cada bala Una posibilidad De disparo crítico Entonces, claro Haces poquito daño Pero si cada bala Te aumenta, por ejemplo Yo qué sé qué decirte Un 500% Un 1000% El daño crítico Si te estás quieto ¿Es da los dos? Fuera y fuera Hola compañero Claro, vale la pena Porque si con una Vale de disparo crítico Es como si hubieras dado ¿Qué te digo? 15 de las otras Ya con eso vale la pena Vale, a ver Tenemos que ir hacia Fuck Compañero La cabeza, tío Por favor Le he dado En la puñetera cabeza Vamos a ver Donde tenemos que ir Tenemos que ir Mapa, 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 mapa Damos la vuelta Tenemos que ir Por aquí abajo Cruzar el puente Por aquí arriba Vale, pues vamos a la izquierda Por aquí Por allí No Dirección contraria Por aquí Por aquí sí, ¿no? Pero por aquí es por donde he venido ¿O no? Tito, ti Tito, ti Oli Ey, ¿qué pasa? Fuck, como lo sabía Digo, raro es que no haya por aquí algo más ¿Dónde vas compañero? ¿Dónde vas compañero? ¿Más? ¿Van a salir más? Oye, me podéis avisar y eso, ¿vale? Hacemos una barbacoa Lo que queráis Vale, ahora ¿Por dónde? Por aquí Básicamente Por donde hemos ido antes ¿Vale, Kat? Vale, tenemos que cruzar por arriba ¿No? Tío, te estás De verdad que tu Tu orientación Es lamentable Por aquí sí, ¿no? Vale Vale Mira, ahí tenemos un enemigo más Van a dar la vuelta No, vamos a subir por aquí Fuera Ey Fuck Venga, tío Me parece increíble Con un disparo de esto Cachorro Claro, primero está cría Luego está cachorro Luego está Skash Luego está Skash adulto ¿Vas a saltar? O me espero A que te lo pienses Mira, allí tengo otro Lo que pasa es que creo que allí no llega Fua, que sí llega Buah, chaval Que sí llega Y los que estaban alrededor suyo Están viniendo para acá, ¿eh? Vale, ahora tengo que De frente Poli Venga, hasta luego Puedo soltar Sí, puedo soltar el El pajarito Aunque solamente creo que ataca uno No Tú fuera Tú fuera Tú fuera Chaval Utilizando esto como si fuera una escopeta ¿Sabes? Utilizando el francotirado Como si fuera una escopeta Y no sabes que efectivo es Mira, tú recargas mientras Ahí Eso también Eso ahí Dinerito Dinerito que tenemos bastante dinero Por cierto Tengo Tengo 5900 ya de dinero Bueno Para ahora Es bastante, ¿vale? Enemigos nuevos ¿Qué os voy a contar De estos puñeteros enemigos? Que son Vamos No puedo tenerlo más asco La verdad Es que no os puedo tener más asco Estos enemigos Ven, ven aquí Ven Ven, compañero Mira, me ha tirado un francotirador ¡Ja, ja! Venga ya Vale Esto y luego son unos porculeros Que flipas De momento Muy bien Jiji, jaja Mira que guay Estos enemigos Vuelan tal Y luego flipas Con estos enemigos Bueno, a ver Me han dado un francotirador Bastante curioso La verdad Carencia Te disparo 0 con 4 Y este 1 con 1 Venga ahí Venga ahí ¿Cuánto tiempo te vas a tirar Para Entre disparo y disparo? A ver Aunque claro A ver Hace muchísimo más daño Este Que Que el que tiramos antes Tenemos que ir hacia Vamos a poner otra vez el mapa Hacia allí El Skars Este Creo que es un Perrito gigante Si no recuerdo mal ¿Qué os ocurre? ¿Qué os ocurre? A ver Pajarito Allí Y punto Buah La verdad que sí Que creo que Buah Para disparar Hace mucho daño Y tiene 3 balas El cargador 3 balas Compañero Te ha dado un huevo Pericia con el sniper Ahora es de nivel 1 No me tires Porque 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 Compañero Vas a Algún día vas a recargar Ya Verdad Yo lo sabía Yo sabía que algún día Me ibas a recargar Joder Compañero Me puede dejar en paz Uno Ostras A ver Porque estoy dejando por aquí Una pequeña alfombra Buah Encima No Tírate Tírate Que te reviento Encima Que es por tu culpa Madre mía Ahora tengo que hacer también el recorrido Tío De verdad De verdad Bueno va Venga Vamos a hacerlo rapidito ¿Ves no es que es el arma este? No Quiero subir Quiero subir el nivel de Fuera Quiero subir el nivel de Del francotirador Así que me lo voy a dejar Por malo que sea Si de verdad Que vamos a ir un poquito más lento Nada De eso tampoco Si estamos aquí En verdad Pero Que te calles Coño Vale Y era que estábamos aquí Estábamos por aquí abajo también Ahí donde estaba Vale Ya lo está Es el que matamos Nada por aquí Joder Chaval Me puedo cabrear un poquito Jugando este juego También lo aviso ya A ver Topetazo Nada Topetazo Buenas Mira El otro grabador Que no sé lo que dice Es alienígena Vale Os lo digo ya Os lo voy adelantando Vale Hay alienígenas por aquí Que tienen Usan armas Muy guapas También Todo hay que decirlo Que te puedes encontrar Algunas armas suyas Por aquí Por Por Pandora Vale Dame algo 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 rico Algo bonito Chaval Me das Cuatro pistolas De verdad Decía me la equipo Porque como lo he dejado así Me la equipo ¿Qué pasa gatetes? ¿Qué queréis? A ver Me voy a poner Por ejemplo ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Me voy a poner Este El que tenía ¿Verdad? Vale Y esta Pues me la puedo cambiar Por la escopeta Me la puedo cambiar Por la escopeta Que para estos enemigos La verdad Que me viene Bastante mejor Más cositas ¿Dónde está? Sí, sí Está haciendo algo bien ¿Dónde está? La otra ¿Ahí? ¿De verdad? Está por allí Vamos para allá ¿Me mataré? ¿Si me tiro? Es posible, ¿no? Haciendo escudo Que se recargue Vale, a ver Tengo que ir Puedo ir de frente Todo lo que pueda De frente Y si no Voy por la derecha Vale, por aquí puedo ir ¡Hombre! Compañero ¿Qué tal? Nivel 6 La cría Fuck Fuck, baby Venga ¿Y mato al que se pone delante? No Estáis viendo, ¿no? Que el nivel De los enemigos Sube De acuerdo Al nivel En el que tú estás ¿Si la puedo meter ahí Bien de frente, ¿no? Venga, ahí Recarga ahora que puedes Y me dejan Vale, sniper Oro, oro Dame oro Vale Y nada Tu, 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 tu De frente Ahí Ahí Joder Chaval, pero ¿cuántos disparos te tengo que dar? Nivel 7 Tampoco es ninguna maravilla ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? Toma Para la cabeza Toma Para la cabeza Me ha amadado Me ha escupido ¿Vas a subir o no vas a subir? Que te cae ¿Va a venir alguno más? Supuestamente, ¿no? Tiene que venir más Si hay por aquí Guardia de estas Nada por aquí Nada por allá Por ahí Vale, me voy a enredar ya poquito Esto es lo que decía ¿Sabéis? O sea, yo me pongo a buscar A buscar A buscar Hasta que ya me harto Y digo Venga, va Ostras Más de estos Que en verdad Van a venir un huevo ahora Tú para allá Con este no hago mucho daño De lejos Pero con este sí Yo me tengo que recargar ¡Ay! Pajarito Ves para ver Pajarito Venga, recarga Uno menos Los puedo pegar también así Cuerpo a cuerpo Pero Tú para allá A ver Cuando vengan ya de frente Ahí Lo malo Bueno, lo voy a ver Lo bueno De matarlos al lado Es que la recompensa La tienes aquí Lo malo Que, claro Guau, este que me ha tirado Va, una escopeta Sniper Y... Y... Ahí tengo un sniper Ahí tengo un sniper Lo he cogido, ¿no? 50 Tengo el inventario lleno 50 El mío hace 87 O sea, lo mío es una pasada 28 la pistola esta Vamos, quita aquí, hombre Va, vámonos Tenemos que seguir yendo para allá Hasta recoger la grabación esta La segunda grabación Pobre, chicos Estás muerto O si no, pues ya te mato yo, ¿vale? Vale, esa completada Si me caigo de aquí No hay falta deciros que me muelo, ¿no? Esa completada Si es que vamos a hacer las siguientes Robo que hacía hueso ¿Estaba por aquí que hacía hueso? No, no Voy a ver Si me tengo que cambiar Lo hago otra ¿Me tengo que cambiar de zona? Sí, porque me marca aquí Que es la transición ¿Vale? Entonces Vamos a cambiarnos de misión Gemilla del futuro Un segundito ¿Vale? Vale Sí, tranquilo ¿Vale? No, no No, no No, no